El municipio de Valverde, de Mao, con cuatro ríos de mayor caudal, río Mao, río Yaque, río Amina, río Chabón, todos vierten el agua que producen al mal Caribe, desembocando en Montecristi, sin embargo, atraviesan más de 500 mil tareas de tierras productivas que en estos momentos están de breña. Sin embargo, el mundo se está muriendo de hambre. ¿Cuánto va a cuesta? A pesar de que el presidente, esta semana pasada, le habló al país que activaría toda la tierra para producir, pues se prevé una inminente escasez en el mundo. Eso es correcto. Sin embargo, en nuestra República Dominicana, la producción agrícola hay que tecnificarla. No es rentable la producción agrícola, como decimos los campesinos, con las uñas, sin tecnología, porque fíjate que en los campos agrícolas de Estados Unidos, por ejemplo, una mujer es capaz de poner a producir mil tareas de tierra, pero hay tecnología. La misma mujer se monta en un tractor, pero ¿qué tractor con aire acondicionado y automático y hará su mil tareas de tierra? Se estaciona automáticamente, cambia el arado del tractor, pone una cultivadora y cultiva sus terrenos. Y de igual manera los cosecha. Lo hace una mujer. En la República Dominicana, para cultivar mil tareas de tierra, entonces requieren de mano de obra extranjera, que de manera ilegal está en nuestro territorio. ¿Y cuántas personas necesitan? Dos mil personas. Y estas dos mil personas son las que están estrangulando nuestra economía, porque en la tarde lo que se gana lo están enviando a su país. Cuando esto se puede hacer tecnificando, y ese vecino país que tanto necesita nuestra ayuda, pudiésemos perfectamente mandarle ayuda a su país. Se habla de que la provincia tiene un atraso por más de 20 años, pero ya estos casi dos años del PRM, ¿cómo está trabajando en la provincia de Valverde? Sin lugar a dudas, el invento de votar por nuestro presidente Luis Abinader, y digo un invento, quizá algunos lo malinterpreten, y es porque nadie conocía los grandes dotes que tiene hoy el presidente de la República, Luis Abinader, que ha salido un hombre serio, honesto, transparente, trabajador, pero nadie le conocía esos dotes. Entonces, votar por Luis inicialmente fue un invento que dio positivo. Lástima que muchos de sus funcionarios no han interpretado la mística de el presidente Luis Abinader. En términos presidenciales, Luis Abinader está por encima de los partidos políticos de la República Dominicana. Sin embargo, en términos políticos, hay algún descontento con las bases del partido, y debo ser muy responsable en esta parte, y no es más que porque algunos de sus dirigentes no han interpretado la política real que quiere llevar a cabo en favor de la mayoría de los dominicanos, muchos de sus funcionarios que han acaparado los beneficios que obtuvo el partido en las pasadas elecciones, y han querido hacer pequeñas islas a su favor para apiraciones personales, y han antepuesto lo que es el logro del presidente Luis Abinader contar de beneficiarse de manera unilateral ellos. Por esta razón, entonces, se hace necesario que de manera urgente el partido revolucionario moderno aglutine a sus dirigentes, lo identifique, seleccione cuáles deben ser beneficiados de manera urgente, discipline sus bases, y entienda por escalafón que aunque no podemos entrar todos al tren gubernamental, todo el que participó en campaña para este gran logro durante 16 años, algún aporte quiere hacer al gobierno de Luis Abinader, independientemente de que sea un empleo para beneficiarse por sí, es que los ciudadanos que nos comprometimos con la formación de este partido, también tenemos ideales que queremos desarrollar en las diferentes instituciones que nosotros entendemos que podemos aportar a este gobierno. ¿Tú entiendes que la provincia, los militantes, la militancia del PRM, entienden las bases? Y muchísimo, porque cuando se habla de las bases piensan como que son los bajitos, hay muchos profesionales importantes, muchos profesionales importantes que dieron de su esfuerzo, de su vehículo, de su casa, de su tiempo, de su dinero, para hacer posible que el PRM ganara las elecciones? Lógico que sí, son las razones que han llevado al deterioro partidario en la República Dominicana, el sistema de partido. Si tú analizas, desde 1844 la fundación de la República, 178 años, llevamos 54 presidentes, uno una semana, un día, 14 días, 7 meses, al final, unos 30 años, otro 12, otro 20, otro 10, pero, en realidad, al final, no tenemos un sistema de partido fuerte, porque las propuestas políticas deben ser participativas. Ya el liderazgo de hacer política por amor, en los tiempos del liderazgo de Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez, Jacobo, esto ha desaparecido. Ya la mayoría de los votantes dicen, ¿qué hay para votar? Porque no hay propuesta. O sea, ellos entienden que el que va a un cargo político va a beneficiarse de ese cargo, y en tal sentido debe pagar antes de llegar, porque después que llega, más nadie lo vuelve a ver. Estamos planteando entonces que hay que hacer una reingeniería al sistema político dominicano, al sistema de partidos, para que retorne la confianza de los que trabajan política para que los partidos se puedan mantener. Es que la mayoría, como dice Ramón Núñez, que se sacrifican, que gastan sus vehículos, sus tiempos, no se le está fiscalizando el rendimiento de su trabajo, ni tampoco se le está dando la oportunidad de beneficiarse en la justa dimensión del aporte que quieran. De obtener un trabajo, primero que se les reconozca el trabajo político. Claro. El trabajo político que antes del PRM ser gobierno, estaban ellos realizando, porque el PRM perdió en el 16. Claro que sí. Y muchos continuaron igualito con el mismo afán. Entonces ahora, que el partido, el gobierno, ¿qué porcentaje de la militancia del PRM ha podido conseguir un trabajo allá en la provincia de Valverde? Menos de un 25%, lamentablemente. Entonces, es una situación que de manera urgente debe revisarse. La verdad que no hay manera de que usted sea parte de un equipo de softball o de béisbol, y que en el primer juego lo dejen sentado, y en el segundo también, y usted ver entonces a los oportunistas que llegaron de último, y se están beneficiando. Lógicamente, después que se gana una posición, es para todos los dominicanos. Sí. Pero es de justicia que si 100 mil colmaderos tienen un berifón durante 16 años, y su situación económica ya está estabilizada, pues que entonces esos berifones se los pongamos a los colmaditos que votaron la suela de sus zapatos en campaña buscando los votos para que también se beneficien, es que no podemos decir que no lo podemos cancelar porque es un anciano o porque está mal, y los ancianos del PRM y los indigentes del PRM también merecen. Entonces, mi intención no es cuestionar y presionar a mi presidente. Mi intención es llamar a la atención para que, como participamos todos en campaña, también participemos todos de los pequeños beneficios que proporciona el Estado una vez llega al poder. Es que no es posible que no tengamos un partido que sea solidario y que piense en los de abajo también. Ok, no hay para todo, pero tú conoces gente que gana más de un millón de pesos mensual y entonces unos no ganan nada y otros ganan demasiado. Y muchos que duraron 16 años corridos ganando, todavía están ganando. En el próximo segmento, Bartolo, me vas a decir, porque la anterior ocasión que usted tuvo aquí en este programa, usted apiraba a la Secretaría General por el PRM de la provincia de Valverde, en el próximo segmento me va hasta contar sobre eso. No pierdas la sintonía. Tenía 107 años, estaba sonriente, tranquila, en paz. El doctor no lo entendía. Le dice, Doña Ana, ¿y cómo es que usted ha durado 107 años y se ve tan bien? Y ella le contesta, porque yo no discuto con nadie, no peleo con nadie, y sobre todo, sobre todo, si no me afecta, los demás tienen la razón. Y el doctor le dice, pero es que eso es imposible, usted no le puede dar la razón a todo el mundo, eso está mal. Y ella le contesta, usted ve, usted tiene la razón. Hemos perdido tantas buenas relaciones, hemos perdido a veces parejas, a veces empresas, a veces dinero, a veces familia, por tener la razón, que desde mi óptica, la razón está sobreestimada. Ojalá podemos tener menos razón, y mejor relación. Sobre todo, es mejor la buena relación, que la razón. Que Dios nos bendiga. Motívate, y arranca. Noticias Caracol, Noticias Caracol, Noticias Caracol, Noticias Caracol, Noticias Caracol,